Música ¿Puedo proponer algo? Proponga Si usted pone la compañía, yo puedo poner el pescado y el vino ¿Y ya pescó? Hasta ahora nada Bueno, ¿y el vino? Bueno, eso uno puede comprar, así como el pescado Ya no me diga nada, usted debe ser argentino No, no señor, soy brasileño, gracias a Dios Bonita ciudad, Río de Janeiro Bueno, pero ¿viene a menudo a pescar acá? Una vez cada dos años Ajá, ¿y cómo le va? Muy mal No consigo pescar nada De vez en cuando soy pescado ¿Y a usted le gustaría hacer pescado? Depende ¿Usted es de Santiago? Sí Lejos, ¿no? Sí, bueno, una hora y media más o menos No, yo llevé dos horas Claro que paré para tomar un cafecito Uy, pensé que se había venido en bicicleta A mí me encanta este lugar Me gusta la inmensidad ¿Cómo se dice? Inmensidad La inmensidad Sí, es lindo En portugués es inmensidad Es que el portugués es tan bonito, tan cadencioso, ¿no? Me gusta Sí, mucho ¿Qué hago? Sujete bien, enrolle Enrollo Parece que es la primera vez que pesca No, pero voy a caer, ¿eh? Eso Como un día de domingo Fue de puta Es el agua No, porque la inmensidad Desde coming Es el agua Meanal Zizo